Voy a echarme un pericaso para alegrinar la fiesta Voy a cantar el corrido de los tres hermanos Mesa Son tres hombros de respeto y que vale lo que pesa El rancho de los ayuchis, donde nacen gallos pinos Desombrados en Durango y en Estados Unidos Nacieron con mucha suerte, agarraron su camino Ya dejaron el pasado, cuando tenían que labrar Agarrados del arado, las mulas tenían que arriar De sol a sol se miraban, para poder cosechar No se ahorita el compa Armando, mejor vamos a pistear Le diste el compa José, los titanes tocarán Háblale a mi compa Andrés, la plebada hay que juzgar Calibre cuarenta y cinco, por supuesto cachas de oro Voces son sustanciales, la trayecta de globos Porque en esto de negocios, no se debe andar solo Se pone en tiro la raza, cuando los miran llegar Ráfago se oye el rugido, los cerros retumbarán Así es como se divierte, traen dinero pa' gastar Así es pariente, hay que sacar el mojo Seguimos